No discutimos este tema todavía NARIELISRD Ay no, pero no se quede en calla Y no digas, digas que NARIELISRD es mi nombre, esto es a poco Farina, ¿qué edad tú tienes? Saludos mi gente, dar las gracias a Dios por la nueva oportunidad Dar las gracias a la gente de AFOGO TV Show por el apoyo Hoy tenemos aquí a nuestra invitada especial, NARIELISRD Hola, ¿qué tal? Yo feliz y contenta de estar aquí en AFOGO TV Show Bienvenida, NARIELISRD al programa FOGO TV Show Gracias NARIELISRD, ¿de dónde surge ese nombre? Bueno, ese nombre me lo puso un amigo de la mata cuando yo comencé con mis videos, o sea, los freestyles Y no tenía pensado qué nombre ponerme y él me dijo que me pusiera ese nombre O sea, ¿tú eres freestyler o hacías freestyle? Yo soy freestyler y hago freestyle Tú eres completa O también, ¿cómo tú te diste cuenta que tú podías freestyler, que tú gustaba para la música? ¿En qué momento te diste, wow, yo como que doy para esto? Fue en el baño, bañándote, ¿cómo fue? ¿cómo tú te diste cuenta? Me gusta cantar en el baño, pero en realidad eso fue en el liceo como que me llegó eso a la mente Y me puse a escribir y como que la pegué y yo dije, sí, yo, esto es lo mío Te pusiste para eso Exactamente ¿Y quién te inspiró a cantar? Farina Farina ¿Tú eres fanática de Farina? Sí, me encantan sus videos y todo lo que ella hace Y no tiene algún artista de aquí, de DRD ¿No te gustó ninguna de ellas? Sí ¿Tú, ya que, por ejemplo, vamos con lo de aquí primero Lo artista de aquí, de la vieja, ¿cuáles te gustan? Que tú dices, bueno, ese Fulan canta bien Fulanito canta bien ¿Cuál tú crees de ellos que tú puedes decir una colaboración con alguno de ellos? Bueno, me gusta la música de J-20, de Chiquito Greña Muy duro eso ¿Cuál es más? Pues son como 15 Sí, hay muchos El mega-20 es muy bueno Bueno, bueno Vale, maná, maná Hay muchas, muchas Y hay una muchacha por ahí De la vieja, ¿dónde es que ella, Piña? De la vieja De la vieja, que te ha tirado tu pollito últimamente ¿Qué es lo que está pasando ahí? Aurelia, una No sé ¿Él te cogió un novio o qué? ¿O qué fue? ¿Qué es lo que pasa ahí? No sé qué le pasa Ella no quiere que yo sea la única artista femenina de la vieja No, no Ah, pues se envidia entonces ¿Para qué es que se envidia ese? No sé Van a ser dos porque ella se va a perder eso también ¿En serio? Sí ¿Y hubo un fritario ya tirado por ahí ahorita? Sí Ay, ay, ay Así que ve preparándote y que ese abajo viene fuerte ¿Cuál es, qué tiempo tienes tú ya jodiendo con esto? Con la música Un año, un año y medio por ahí Un año y medio por ahí ¿Y qué edad tú tienes, Ariely? 16 añitos Ah, pero una niña, una niña Nosotros podemos caer presos aquí Porque los niños aquí Ay, ay, ay Y lo malo que viene en la parte también Tú solo hay ¿Ah? Ah, nadie Ay, mi madre Cuando te preguntes ¿Y la edad? 16 añitos Muchos Hicieron un concurso Un concurso Un concurso En el cual yo participé Envío mis letras Y gané Me eligieron como una de las ganadoras Y de ese concurso tú fuiste la única artista femenina Sí, yo fui la única artista femenina Y mira, yo vi el video y está muy chulo todo Sí Y la que iba para mí y para mí la que me va a salir fue ella Porque aparte de su verso bien Y la pusieron en primera ahí Sí, y el verso bueno y el coro también El tema va corriendo ya como cinco mil visitas ya Sí, va lejos, va lejos Ariel y RD De esos morenos de África ¿Ninguno de ellos te enamorado? No, ninguno de ellos ¿Seguro? ¿Sos morenos son frescos? No No, no No Él lo dijo por experiencia propia No, ellos son muy... Me tratan muy bien Me dan mucho respeto O sea, me... Me entrenan con respeto Eso es bueno Ariel, ¿y tú te consideras que tú estás buena? Muchos dicen que sí, muchos dicen que no Pero no, tú pensar, tú pensar, tú pensar, ¿cuál es? Que sí, yo soy buena Atención Tigre Dejen de estar retirando Que ella ya no tiene eso ¿Darielita soltera? No Tengo pareja ¿Tienes tu pareja? Sí Bueno, piña la marcamos entonces en esta vuelta ¿Tienes pareja y ella? Bueno La marcó el novio No, ella no la marcó el novio ¿Cómo se llama tu novio? No, eso en estos momentos, no se puede decir Ah, pues no, tío Privado Yo vino comentario raro ahí ¿Es verdad? Sí ¿Es verdad? Sí El novio de ella preguntó que si era la Wix Le dijo que sí Y esto se embanda Como que se puede, lo voy a dar un duro Son duro Hey Eli Eh, en esto de la música, tú sabes que siempre hay que estar invirtiendo, que en ropa ¿Cómo tú te haces? O sea, tu novio te vaquea, tu padre, tu padre apoyan no sé cómo decirlo porque en realidad a ella le gusta que yo esté en esto de la música pero no lo voy a 100% pero va a llegar el momento en que si quien te está manifestando el dinero para tu andar bien bonita que salón que todo lo otro sin caguear mucho mi pareja me ayuda mucho mi familia me apoya con mi madre mi padrastro y hermanas tú tienes mucho hermano con un hermano que es panamio el pochi tú lo quieres mucho mi hermanito favorito tu sabes pochi tiene que adorarlo mucho enfríate que ella necesita los de salón y las uñas no es el novio eso viene David me encanta Danieli concuadra mucho de aquí del patio te gustaría hacer un tema con J20 he estado viendo mucho su trabajo me encanta me gusta mucho lo que ella hace J20 si Daria que tu estudias si tu estudias en la universidad o tal no todavía estoy en el liceo estoy en cuarto en cuarto curso pues está bien 16 años que es lo que tu quieres ay pues yo soy el 16 que está en la universidad y que lo que tu quieres también para yo que siga adelante ah pues eso lo tienes que decir que siga adelante pues tu si eres abusador abusador no yo estoy pisando oye nadie tu tienes tu estudios enamoraditos escuelas los cuantos tira pero tu sabes que no 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 la capacidad exacta porque es porque tiene el obvio no no llena la capacidad o las dos cosas ojo si atención atención no estamos volados por esta puerta atención los muchachos de la escuela cuidado que enamoradas no ustedes no tienen ninguno capacidad para eso dariel y cómo te cambió la vida se siente bien porque tengo mucho apoyo de mis fanáticos que le quiero mandar muchos besos aquí en los hombres y no tiene fanática si también a mis manáticos y fanáticas yo lo voy a llamar tu fanática ocupan a procesos poner eso no van a ti como que si me apoyan muchos los fanáticos pero hay muchas de las dos encuestas y yo quisiera ganar el vivo en vivo estuvo a cantar mañana si puede ser que sí de las mujeres de aquí de la tita de aquí con quien te gustaría grabar un tema y cuáles y no hay rd papá artista grande no sé todavía no ha pensado ni cualquiera usted vería mariel y un desbobo con la materialista bacanísima esa mujer esa mujer la materialista tiene una madre tiene que aprender a bailar porque eso es tan floja oíste oíste piña es que la materialista si sale en un vídeo bailando va a ser difícil para ella ¿por qué? hay con esa mujer esa mujer al final eso se aprende no o sea ella tiene que ir enseñando de ahora ah sí Nayeli tú eres la más chiquita de tu familia no soy la del medio es la del medio ella es la del medio y la más grande de tamaño ¿está más tú? sí ¿es verdad? sí y como yo sé ¿cómo tú sabes? ¿qué es lo que tienes? pero tú ¿cómo que tienes tus ojitos? antes de terminar ya lo voy yo va quieto ah tú sabes mira si eran 300 seguidores son 301 ahora con la piña ya lo sabes sí siempre está la entrevista con Nayeli ¿en serio? ¿en serio? sí ah pues en serio aún en ella ¿tú eres novelera? ¿tú ves muchas novelas? no sé ¿sé alguien? ¿sé alguien? una psicópata una psicópata una fina ¿el artista cambia a la gente? ¿tú sabías eso? explícame ¿el artista cambia a la gente? ah no saluda ella ella no saluda a veces antes me saludaba no espérate es como así es mentira explica eso que está diciendo ella me saluda no no mentira mentira ¿te lo saludas sí o no ahora? cuando lo veo ¿cuándo lo veo? antes me saludaba pues sí pero es que lo que tú quieres tiene novio o mujer tranquilo pero no hay novio que yo quiero sí pero tú sabes que el novio está peligroso últimamente no eso es de la mija cuando tú sabes que habla de la escuela tú sabes que siempre quedan arnetos en la escuela tú no tienes arnetos y te dices me chuléé con uno en la escuela o hice esto o me tiré por una ventana ¿tú nunca fuiste otra vez en la escuela? sí pero no ¿cómo así? explícame sí pero no sí yo hice mi travesura ¿cómo? ¿se pueden contar? no por lo menos una cual pública ¿ella está estudiando en el Iseo? no 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 ella lleva salilla yo pedía penúes para ir a la dirección y me iba no sé para otro lado me quedaba afuera me quedaba chateando ese permiso lo daba yo también digo para la dirección iré para el baño ¿para el día? ¿para el baño? ¿para la víctima? Nariele háblame de los artistas del género urbano o sea de lo que sea un mapa allá o sea no si no no lo de aquí si no ya lo saben lo que es Mozart Rochi ¿cuál es el artista que te gustaría así? yo con featuring con una gente de esas me pondría bien me gusta el musicólogo es muy bacano es muy bueno el musicólogo ¿y en él? ¿te gusta el artista o te gusta personal? me gusta el artista ¿sabes que la libreta no te gusta? la libreta no te gusta 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 es verdad? vale dice bajé de la nube especial yo tengo la nota que está tú sabes que yo soy la jefa que tienes tu novio oficial yao y tengo los jerry nocao me tira tu nico y me dice que está contigo porque es obligado en la lista lo tengo tachado que no se ilusionen conmigo que yo basura no es reciclado demasiado pro y estilo para estar con alguien de tu tipo y no entran todos los que están conmigo soy yo que lo elijo y háblale a tus amigos ella te quiere diga conmigo dice que quiere que sea la reina de su castillo ya wow una 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 otra otra de narized preguntar al 420 un cual artista le gustaría grabar de aquí con jay 21 ese es el artista que tienes más a 20 si si pero ahí está negro flow ahí está pero ella pero hay mucho sí pero no sé me gustan sus músicas 7 como está tu cuenta de interés a muchos seguimientos que siguen mucho la gente como así hay más o menos sí porque ahora que está avanzando un poco pregúnteme a 20 porque terminaste con yo en el fresco me da tú quieres un fiturino que lo que tú quieres con él me dice él y la flaca compañera nosotros dice ella que si cuenta con el apoyo de tus padres si tengo apoyo de mi madre tú no sé si está de tan confiado de todo ya me está apoyando ella no lo apoya tanto pero de la mano dice marcia rodríguez que como se siente hace la única artista de aquí se siente bien porque tengo se hace la diferencia entre todos los artistas de aquí de la vía yo sé la única femenina me siento bien amiga tuya marcha marcia te llevo suja bien pero mira entonces tú eres la única artista ahora mismo pero hay una chacha que está metiendo fuego a ti por pila que vamos a con ella que tiene para adelante nadie siguiendo con la pregunta de marcia que es amiga tuya alguna que te quemó fue esa no es muy amiga tuya no tiene que ser amiga de ella dijo morelia 1 y que la mamá te dejará al falta muchas letras para llegar a ese nivel a ella parece que tiene más buena que la mía pero no sé como que nadie la conoce o si ella no se han visto sus letras como o sea la letra no pero como buena bailarina si ah cuando se dedica a bailar en todo lo que ella ella le dijo eso o sea que ella va a ser tan tema para tirar a nadie a mí se vea que ella dura que lo tire bueno marielis rd para culminar el programa por todo lo alto nosotros queremos que tú te tiene un freestyle ahí duro para culminar el programa por todo lo alto bueno o sea freestyle para todos los haters que te tiraron y las haters a mí no me faltan moñas en filita cooperando 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 tengo letra eso lo que te duele soy la reina conmigo tú no puedes tengo el flow diferente a la gente llegarle a lo que digo te acuerdas de la mente tú estás bien pero no me vuelves loca vivo mi vida y eso es lo que importa llévate de mí que soy la nena de la letra que yo soy la poeta y bajé de la colina corriendo dando galletas magigas aplausos 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 Gracias.